Cada cuatro años Argentina realiza una campaña con una dosis adicional de antizarampionosa. Nosotros tenemos en Argentina la vacuna triple viral que incluye la protección para sarampiones y para los otros dos virus que son papera y rubeola. Así que este año justamente coincide con que se tiene que hacer la campaña. Y la campaña va a consistir en una dosis adicional, como te decía, en todos los niños, de 13 meses a 4 años y 29 días. O sea, todos los niñitos, entre un año y cinco años sería, con más o menos un mes. Todos tienen que recibir, no importa la de calendario, por más que el niño se haya puesto a los 12 meses su vacuna correspondiente de la edad por calendario regular, cumple los 13 meses y se pone la dosis adicional. Lo mismo cuando cumple los cuatro años, casi cinco, ahí se tiene que poner una dosis adicional. Será una sola, según la edad que le corresponda a ese niño. ¿Tiene que ver esto con los brotes de sarampión que se están dando en algunos puntos del país? En realidad coincide con los brotes de sarampión que se están dando en las Américas en realidad. Y hay dos casos ahora nuevos en Argentina de dos bebés que se han diagnosticado con virus sarampión. Y ya ayer nos pasaron la información desde el nivel nacional que están asociados a la importación. O sea que estos niños han estado en contacto con personas que no se vacunaron y viajaron y al regresar trajeron el virus sarampión. Así que coincide con este evento, con este evento de salud, pero ya estaba planificado. Pero sí ayudará mucho porque es una dosis adicional que vamos a cubrir cuatro años de edades en todos los niños en todo el país. ¿Por qué se decidió en su momento, cada cuatro años, hacer este refuerzo? Sí, es ya una estrategia de la Organización Mundial de la Salud en el marco de la eliminación del virus sarampión a nivel mundial. Nosotros estamos en la fase de eliminación de las Américas. ¿Qué se está complicando por estos casos, estos brotes que se están dando en los países vecinos? Nosotros seguimos en el marco de la eliminación. Tendríamos que tener un año sostenido de virus sarampión para realmente estar complicados en esta etapa de la eliminación del virus sarampión a nivel de las Américas. Es la etapa previa a la erradicación de todas las patologías inmunoprevenibles. Por eso se hace cada cuatro años. Recordemos que en el calendario de vacunas obligatorias está, ¿verdad? La de antizarampión. Está en el calendario nacional, obligatorio, gratuito. A los 12 meses de edad todos los niños tienen que vacunarse con esta vacuna.